Soy Alejandra Izquierdo, indígena aruaca de la Sierra Nevada de Santa Marta. Soy ingeniera industrial y hoy quiero presentarles este trabajo de investigación. Este trabajo nos habla del empoderamiento de la mujer indígena caficultora del municipio de Pueblo Bello Cesar y fue desarrollado en colaboración con la doctora Marta Pellinette Padilla para el II Congreso Internacional de Investigación 2020. El objetivo general de esta investigación es analizar el empoderamiento de la mujer indígena aruaca caficultora del municipio de Pueblo Bello. Los objetivos específicos están divididos en, primero, estudiar los elementos relevantes de la gestión intergubernamental de políticas públicas en Colombia dirigidas hacia la mujer. Segundo, realizar una caracterización de las mujeres indígenas caficultoras aruacas productoras de la comunidad de Yeurua. Analizar las experiencias y casos de éxito de mujeres empoderadas que hacen parte de la comunidad de Yeurua y desarrollar un análisis de esto. Por último, proponer una ruta que permita el fortalecimiento de estas mujeres indígenas caficultoras. Los referentes teóricos conceptuales que se tuvieron en cuenta inicialmente y principalmente me basé en mi trabajo de investigación para mi tesis de maestría, que fue una investigación donde se plantea una ruta de participación para las mujeres indígenas a través de la gestión intergubernamental. En este trabajo se desarrolló una muestra del panorama a nivel nacional e internacional del papel que desarrollan las mujeres indígenas como pequeñas productoras agrícolas. También el autor Martínez que afirma que no se puede desligar el proceso de empoderamiento de la sustentabilidad, tanto para los hombres y para las mujeres, y que el desarrollo sostenible y sostenible se da a través del empoderamiento y la equidad de los géneros. También tuve en cuenta el informe número 16 de la Organización Internacional de Trabajo que nos habla de las igualdades sociales, legales y de los valores que podemos tener a nivel social para poder desarrollar empoderamiento de mujeres y hombres indígenas. La metodología fue una metodología mixta, escogida para poder desarrollar y combinar los aspectos cuantitativos y cualitativos. Se tuvo en cuenta todos los conceptos culturales y para poder desarrollar un proceso etnográfico en esta investigación. La discusión y los resultados. Bueno, se tuvo en cuenta en el análisis que se pudo desarrollar de la población caracterizada que alrededor de un 29% de las mujeres indígenas arhuacas son mujeres entre la edad de 40 y 49 años. Y es un dato muy interesante porque son mujeres en promedio de edad de la caficultura muy jóvenes que están desarrollando actividades de pequeñas productoras agrícolas y fortaleciendo el agro colombiano. Entonces, para la media colombiana de productores de caficultura que está alrededor de entre unos 60 y 65 años hacia adelante, es un dato muy interesante poder tener mujeres jóvenes en procesos productivos. También podemos ver que solamente un 3% de las mujeres indígenas tiene un promedio de edad entre 70 y 79 años. Eso quiere decir que podemos ver una esperanza en la caficultura colombiana y desarrollarla en las mujeres indígenas. El estado civil de estas mujeres que se entrevistaron, en su mayoría eran mujeres casadas y que conformaban un hogar. El 77% de las mujeres tienen unos compromisos familiares, unos esposos y unos hijos que dependen de esta actividad y de esta fuente económica. Solo vemos que un 2% de las mujeres son mujeres solteras. Y hay un porcentaje muy interesante que es el 17% de las mujeres entrevistadas son mujeres madres cabezas de familia, lo cual nos hace poner también una alerta y un llamado a poder cada vez fortalecer más a las mujeres indígenas porque estas mujeres que son madres cabezas de familia han venido desarrollando una triple vulnerabilidad. El ser indígena, el ser mujer y el ser víctima de conflicto armado y abandono. Entonces es muy importante este porcentaje y nos da una idea de lo que debemos trabajar también para fortalecer. En los años de experiencia como productoras es muy importante porque nos arroja un dato muy interesante que un 87% de las mujeres indígenas tienen experiencia entre 10 y 15 años de caficultura orgánica, de caficultura agroecológica con buenas prácticas agrícolas. Eso nos da un alto índice de participación, un porcentaje alto de conocimiento, de vivencia y esta experiencia quiere decir que se puede transmitir. En formación académica podemos ver que alrededor de un 66% de las mujeres indígenas solamente tienen posibilidad de estudiar su básica primaria y que a nivel de bachillerato solo un 13% de las mujeres de esta comunidad logran poder desarrollar sus niveles de estudio básico de bachiller. Quiere decir que el porcentaje de mujeres que logran acceder a una educación superior universitaria es de un 1% con respecto a esta población. Un dato muy, muy preocupante que nos habla que debemos de fortalecer las oportunidades educativas y de desarrollo para estas mujeres. A través de este infograma quiero presentar la ruta de participación para la mujer indígena arhuaca, donde se tienen en cuenta los conceptos culturales, donde se tienen en cuenta su visión y lo que ella puede aportar como ser individual a la familia, como puede ser a la comunidad y como puede ser a su pueblo, como pueblo, como parte de un pueblo, el pueblo arhuaco. Así mismo, ¿cómo puede aportar la mujer a su familia siendo parte de la familia, siendo un pilar estratégico y cómo puede aportar a la comunidad siendo parte de la comunidad? Primero se construye en pensamiento, en Anuwe, y después se materializa. Y esos dos elementos, en el momento de materializar sus conocimientos, sus habilidades y las destrezas que tiene la mujer, es una mujer intercultural. Entonces, podemos desarrollar qué aporta la mujer como mujer colombiana, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes y qué puede ella dar como mujer colombiana a través de los derechos constitucionales que ella tiene y a través también de los conocimientos y las habilidades que ella tiene. Como mujer indígena, ¿qué aporta? ¿Qué puede dar ella? ¿Y qué puede desarrollar a través de sus organizaciones internas, como la SIC, Confederación Indígena Tairona del Pueblo Arhuaco? ¿Y qué puede aportar ella a través de su organización para poder llegar a entidades públicas gubernamentales, como lo es a las alcaldías y las gobernaciones, e incluso llegar al Consejo Presidencial? O a través de la Mesa Permanente de Concertación, donde hay un espacio legítimo para mujeres indígenas a nivel nacional, donde hagan una representación de las necesidades y también de los aportes que pueden hacer las mujeres. Y para poder llegar en una línea mucho más directa a los altos mandos, como lo dice el presidente. Esos aportes de las mujeres se dan a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de cultura, en diferentes escenarios. A través de la Ruta de Café de la Mujer Indígena podemos ver que ellas tienen un voz y un voto cuando pueden tener una participación como parte del gremio cafetero. Tienen una cédula cafetera y a través de esa cédula cafetera reciben los beneficios de extensión, de apoyo técnico y de apoyo comercial que ofrece la Federación Nacional de Cafeteros aquí en Colombia. Pero tienen otra opción. Tienen la opción también de poder ser mujeres asociadas a una organización de pequeños productores agroecológicos y a través de esa organización poder aplancar más proyectos, más visiones, más productos. Por eso se proponen estas estrategias para avivar la economía rural a través de una organización de pequeños productores agroecológicos. Pero eso no quiere decir que ellas pierdan sus derechos dentro del gremio cafetero. Sin embargo, se analiza en esta ruta de participación que el gremio cafetero, que la Federación Nacional de Café, ha desarrollado unos diferentes escalafones de participación en comités hasta llegar al Comité Nacional de Cafeteros. Pero no hay un espacio legítimo para las mujeres y su participación. No hay un espacio como una secretaría o un consejo o un comité para mujeres. Independientemente de que este gremio sea un gremio de cultura o de tradición, principalmente por los hombres, ha venido la mujer participando y adquiriendo unos conocimientos a través del tiempo, pero a una sombra. Entonces, es necesario poder ver los altos índices de participación y responsabilidad que tienen las mujeres en esta cadena de productos. Y lo cual buscamos es apalancar, apalancar y poder llevarlo a que fortalezcamos la agroindustria y mejoremos la calidad de vida de las familias a través del empoderamiento de una mujer. Empoderar a una mujer, empoderar a una familia y empoderar una comunidad. Las referencias que tuvo en cuenta, bibliográficas, bueno, Izquierdo, Álvarez, Andráez, Azuané, que es la Asociación de Pequeños Productores Agroecológicos Indígenas y Campesinos de la Sierra, organización liderada por una mujer indígena, Aruaca, y el cual hace referente y es una de las principales fuentes para poder desarrollar esta investigación. Por último, una mujer indígena es una mujer que se desarrolla y para que una mujer indígena esté empoderada tiene que tener claros sus conceptos culturales, tiene que reconocerse y reconocer sus saberes y la importancia que tiene el cumplimiento tradicional, la participación de ella a nivel individual y a nivel colectivo para poder materializar ese conocimiento, esas habilidades, esa experiencia y con eso una mujer indígena puede demostrar que realmente está empoderada cuando se reconoce y reconoce el valor que tiene por ser miembro de una comunidad.